Amén, hermano. Guillermo, lo escuchamos y el tiempo es con usted. Amén, hermano. Gracias. Le damos al Señor por este privilegio, por esta oportunidad. Damos la cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que están en línea, deseando que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Una vez más, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos que nos escuchan aquí en el sur de California, a nuestros hermanos que nos sintonizan en otros estados de la Unión Americana, nuestros hermanos en México, en Centro, Sudamérica, y hasta donde llegue esta señal, esta transmisión, hasta allá les enviamos un cordial saludo. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se esté gozando en este día maravilloso, en este día glorioso que el Señor nos concede para estar reunidos. Ciertamente estamos separados físicamente, pero espiritualmente estamos unidos, porque hay algo que nos une. Nos une la sangre de Cristo Jesús. Nos une el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nuestros corazones. Entonces, hermanos, aunque estamos separados físicamente, pero espiritualmente estamos unidos en el amor de Cristo Jesús. Allá donde usted está, en su casa, en un apartamento, en su aposento, donde quiera que usted esté, ahí esperamos que esa bendición de Dios caiga sobre usted. Ese poder de Dios llene, inunde ese lugar donde usted está habitando, para que sigamos adelante glorificando y exaltando el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Así que damos una vez más la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Así vamos a entrar a lo que es la Palabra del Señor. Vamos a meditar en el consejo de la Palabra de Dios en este día, esperando que sea de bendición para nuestras vidas, primeramente para mí, y así para cada uno de nuestros hermanos que están en línea, que están conectados a este servicio de oración y ayuno. El lema de este servicio de oración y ayuno es, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así que vamos a estar meditando en la Palabra del Señor. Y para ello le invito a que abra su Biblia, por favor. Y vamos a ir a la Escritura, Mateo capítulo 17, versículo del 14 al 21. Es donde vamos a meditar en esta hora. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Amén. Vamos a leer la Palabra de nuestro Dios en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo, y dice de la siguiente manera. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi Hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Vamos a hacer una oración, hermanos, para así entrar al consejo de la palabra del Señor, y que sea al Espíritu Santo del Señor quien ministre nuestras vidas en esta hora. Señor Jesús, que estás en gloria, Señor, bendecimos y glorificamos tu glorioso nombre, Señor. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor. En línea, Padre Santo, ciertamente, Señor, estamos separados físicamente, pero hay algo que nos une, Señor, que es tu sangre preciosa, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor. Somos, Padre Santo, los redimidos, los lavados con tu sangre preciosa, Señor, y tu Espíritu Santo reposa, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, porque somos siempre y morada de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, buen Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, en este momento, Señor. Ayuda, Señor, nuestra incredulidad, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, y gloríficate, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. A nuestros hermanos que nos sintonizan en diferentes partes, Señor, en diferentes ciudades, en diferentes estados, allá donde estén, Señor. Ahí, Señor, fortalécelos, Señor, que llegue tu poder, que llegue tu bendición sobre sus vidas, Señor, y cada uno de los que estamos en la ciudad de Los Ángeles, Señor. Padre Santo, en esta hora yo invoco tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a entender tu palabra, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, que esta fe no falte en nosotros, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición, que aumente nuestra fe a cada día, Señor, y de esa manera seguir adelante y pelear la buena batalla de la fe, Señor, a la cual tú nos has llamado, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdame, Señor, a compartir tu palabra, Señor, que no sea mi sabiduría, sino que seas tú, Señor, hablando por medio de tu palabra, que es viva y que es eficaz, Señor. Glorifícate de una manera especial, Señor. Te ruego por aquellos que están enfermos, Señor, que están en los hospitales, por mis hermanos que están atravesando alguna situación difícil en esta hora, Señor. Ahí donde estén, Señor, que tu palabra, Señor, lleve consuelo, que tu palabra lleve sanidad, que tu palabra, Señor, fortalezca, Señor, esas vidas, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Padre, a ti te damos toda gloria, toda honra y tu alabanza, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén, hermanos, así nos vamos a disponer en nuestro corazón para meditar en la palabra del Señor. Al tema de esta ocasión le he titulado, Rogando a Dios por más fe. Rogando a Dios por más fe. Hermanos, este es un día de oración y ayuno en el cual debemos nosotros de rogarle a Dios, de suplicarle a Dios, que aumente nuestra fe. Porque muchas veces, hermanos, estamos caminando en los caminos del Señor y muchas veces llegan las situaciones difíciles, llegan los problemas y tantas situaciones, y muchas veces sentimos que nuestra fe lengua, que nuestra fe está cayendo. Entonces, debemos este día de orar para que nuestra fe vaya creciendo, para que la fe de nuestros hermanos que están pasando alguna situación, algún problema, alguna enfermedad, también no caiga, sino que esa fe vaya creciendo cada día. Entonces, hermanos, este día vamos a orar precisamente por eso, para que la fe de todo el pueblo de Dios, para que la fe de toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo crezca cada día, y de esa manera sigamos adelante, perseverando hasta alcanzar la meta final, hasta llegar a las mansiones celestiales, a la cual ese es el objetivo principal por el cual Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y en este pasaje, hermanos, lo leemos una vez más, dice Mateo capítulo 14, perdón, capítulo 17, versículo 14 al 21, dice, Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe con un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En este pasaje, hermanos, vemos que el tema principal es la fe. Porque la fe, hermanos, es la que mueve la mano de Dios. La fe es la que mueve los obstáculos. La fe es la que mueve el poder de Dios. Entonces, el tema principal en este pasaje es la fe. Nosotros vemos en este pasaje que dice la palabra que entre la multitud, entre toda la gente que estaba ahí reunida, dice que de pronto sale un hombre que tiene a su hijo, porque está atravesando un problema. Dice que el hijo de este hombre era lunático, y que padecía muchísimo. Y dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. O sea que el hijo de este hombre padecía mucho. Una persona lunática es una persona, hermanos, que sufre de carácter, que cambia bruscamente su carácter, que por momentos está bien, y por momentos cambia su manera de comportarse. De pronto está alegre, está bien, es una persona normal, pero de pronto es influenciado. Por espíritus malignos. Y es cuando viene a comportarse de una manera diferente. Y era lo que le estaba sucediendo a este muchacho, al hijo de este hombre. O sea que estaba atravesando una situación que de pronto el joven se sentía bien, pero luego tomaba otro carácter. O sea, quizás desconocía a su padre. O sea, quizás desconocía a la gente y tomaba una actitud difícil. ¿Por qué? Porque era poseída por un demonio. Y dice la palabra que el padre de este muchacho lo lleva con sus discípulos. Pero los discípulos nada pudieron hacer. Ahora, ¿por qué es que los discípulos nada pudieron hacer? Y en el versículo 20, ahí donde el Señor Jesús le da la respuesta, ahí donde el Señor Jesús da la respuesta, ¿por qué es que los discípulos del Señor no pudieron hacer? Ese milagro en la vida de este joven por falta de fe. Entonces vemos nosotros, hermanos, que en este pasaje el tema principal es la fe. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús, hermanos, nos llamó, nos dio ese poder, esa autoridad, nos dio esa cobertura que necesitamos para poder nosotros ver la gloria de Dios, para poder ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Dice, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Entonces aquí vemos, hermanos, la condición de este muchacho que era poseído por un demonio, que era poseído por un espíritu maligno. Y los discípulos del Señor Jesús no pudieron hacer aquel milagro porque les hizo falta. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida espiritual, muchas veces cuando llega la incredulidad a nuestra vida, muchas veces nos vamos a sentir por momentos bien, por momentos nos vamos a sentir alegres, por momentos nos vamos a sentir que todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando llegan los problemas difíciles, cuando llegan las situaciones difíciles, y cuando de repente llega algo a nuestras vidas que nosotros no esperábamos? De pronto vamos a sentir que vamos a caer en el fuego, que nos vamos a quemar. De pronto vamos a sentir que nos vamos a ahogar. Pero en esta mañana, hermanos, hay algo glorioso que Dios tiene para nosotros. En Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2, dice, Dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y, hermanos, muchas veces vamos a sentir que los problemas nos van a ahogar. Muchas veces vamos a sentir que las dificultades, que en medio de ese problema nos vamos a quemar, y que ya no vamos a salir de esta situación. Pero confiamos en un Dios de poder, en un Dios grande, en un Dios de misericordia, que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, hermanos, en nuestra vida espiritual, muchas veces vamos a atravesar lo que le estaba pasando a este hombre, al hijo de este hombre, que padecía de un carácter que cambiaba de carácter bruscamente. Y cuando era poseído por ese demonio, o sea, pasaba situaciones difíciles. Y a nosotros, espiritualmente, muchas veces lo que nos va a atacar, hermanos, es la incredulidad. La duda va a llegar muchas veces a nuestras vidas, y vamos a decir, ¿será cierto que el Señor está conmigo? ¿Será cierto que el Señor me va a ayudar, me va a dar la fuerza, me va a sacar de esta situación? Por supuesto, hermanos, que el Señor tiene el poder, tiene todo en sus manos para darnos la victoria. Pero también hay algo que nosotros debemos de poner de nuestra parte, que es confiar en Él, poner nuestra fe, nuestra confianza en Él. Por eso allá en la, dice la palabra en Hebreos, en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si usted y yo hemos creído en Cristo Jesús, si usted y yo confiamos en nuestro Dios, entonces cuando usted y yo estamos atravesando alguna situación, cuando vemos que el problema, por difícil que sea, pero si confiamos en ese Dios, Dios tiene poder, hermanos, para hacer cosas grandes, cosas maravillosas en nuestra vida. Entonces, la situación o el problema en que muchas veces batallamos nosotros como hijos de Dios es la incredulidad. Ese es el género que tiene que salir de nosotros, la incredulidad, y que nuestra fe, hermanos, crezca cada día, vaya creciendo cada día, para que de esa manera veamos el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Dice la Escritura, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os debo suportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Aquí vemos hermanos que los discípulos del Señor no pudieron hacer algo en la vida de aquel joven, de aquel hombre. Y ellos le preguntan Señor, ¿pero por qué nosotros no lo pudimos hacer? ¿Por qué nosotros Señor no pudimos hacer lo que tú haces? Y él les da la respuesta, les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. De pronto a los discípulos hermanos les llegó la incredulidad, la duda, y de pronto a lo mejor ellos dijeron, no, pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Ellos se toparon hermanos con un problema difícil, se toparon con una, creyendo que lo que tenían enfrente era algo imposible. Pero el Señor Jesús les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Y muchas veces hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros vemos que el problema es como una montaña que tenemos enfrente, la cual no podemos atravesar. ¿Ya? En un sentido espiritual hermanos, esa montaña, ese monte que se tiene que mover, el cual tenemos que mover hermanos, son los problemas. Las dificultades. Muchas veces eso que para nosotros pensamos que es imposible, pero la palabra dice que para el que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hermanos? Para que este género salga de la incredulidad de nosotros, y que nuestra fe sea sincera para con Dios, que nuestras convicciones sean seguras en Dios, debemos de rogarle a Dios, debemos de orarle a Dios para que aumente nuestra fe, para que nuestra fe a cada día crezca, y de esa manera Dios haga cosas grandes y cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, aquí vemos la actitud de los discípulos del Señor. Ellos habían sido llamados, Dios les había dado poder, les había dado autoridad, pero sin embargo, al momento que se enfrentaron a la situación, al problema, ellos no pudieron sacar esa situación adelante, sino que al contrario, o sea, dudaron, porque llegó la incredulidad de ellos, y el Señor Jesús les llama la atención. Entonces, hermanos, debemos de orar, debemos de suplicarle al Señor, de rogarle al Señor, para que este género salga. ¿Y de qué género habla aquí en la Escritura? Del género de la incredulidad, porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue estando en su trono, y Él dice la palabra que ya venció. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús venció a los principados, a las potestades, venció todas las huestes de maldad. Entonces, Él ya venció en la cruz del Calvario. Entonces, la iglesia de Cristo Jesús es una iglesia vencedora, porque su Rey, porque su Salvador, ya venció. Pero muchas veces, ¿por qué nosotros como iglesia, no podemos vencer? Estas situaciones, por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, que muchas veces, no deja que el poder de Dios se mueva, que la mano de Dios se mueva. Entonces, hermanos, la fe de Dios, la fe en Dios mueve los obstáculos, la fe en Dios mueve la mano de Dios, la fe mueve el poder de Dios. Por eso el Señor Jesús les dice en el versículo 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías, que el Señor se mueve el poder de Dios, y se pasará, y nada, o será imposible. En un sentido espiritual, para nosotros, no le vamos a ordenar a una montaña, que se mueva, porque no se va a mover, pero sí podemos ordenarle un problema, una situación difícil, que se mueva en el nombre de Cristo Jesús, y ese problema, esa situación, se va a mover. ¿Por qué? Porque poderoso es nuestro Dios, porque grande es nuestro Señor, que nos da la victoria cada día, porque poderoso es Dios, para sacarnos adelante en victoria. Así que hermanos, sigamos adelante cada día, pidiéndole al Señor, por más y más y más fe, para que nuestra fe vaya creciendo, a cada día. Por eso el lema de este ayuno es, pero este género no sale, sino con oración, y con ayuno. ¿Cómo nosotros vamos a vencer? Rogándole a Dios que aumente nuestra fe, y de esa manera, la incredulidad que muchas veces hay en nosotros, sea vencida, sea derrotada en el nombre poderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hermanos, hay algo glorioso, hay algo maravilloso que usted y yo, debemos de saber, que cuando usted y yo, cuando el Señor Jesús nos llamó a usted y a mí hermano, Dios no nos, el Señor Jesús no solamente nos llamó y nos salvó, y bueno, ahí vivan como quieran, ¿no? El Señor Jesús nos ha dado algo glorioso, algo maravilloso, hermanos, y para eso veamos a, ahí mismo en Mateo capítulo 10, del versículo 1 al 8, y vamos a ver hermanos que, que al llamado de Dios, Dios otorga cosas grandes, cosas maravillosas, solo que muchas veces por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, eso es lo que manifiesta en nuestras vidas. Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 8, es donde vamos a ver que dice la palabra del Señor, dice, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Aquí vemos hermanos, el llamamiento de los doce discípulos del Señor. Aquí vemos el llamamiento que el Señor Jesús le dijo, le hizo a estos hombres. Pero el Señor Jesús no solamente los llamó, sino que el Señor Jesús los capacitó, los preparó, les dio las herramientas que ellos necesitaban para realizar el propósito por el cual el Señor Jesús los había llamado. Por eso dice entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera, y para sanar toda enfermedad, y toda dolencia. O sea que el Señor Jesús antes de enviarlos a manos, no les dijo, no, pues váyanse y a ver cómo se nos arreglan, no, sino que el Señor Jesús los llamó, y lo primero que el Señor Jesús les da es la autoridad. Es esa autoridad que viene de parte de Dios. Pero ¿cómo la iglesia, cómo cada uno de nosotros vamos a ejercitar esa autoridad que Dios nos ha otorgado? Por medio de la fe, hermanos. Porque si en nosotros está esa fe, esa fe sincera, esa fe genuina, hermanos, cosas grandes Dios va a hacer a través de su iglesia. Cosas grandes Dios va a manifestar a través de su pueblo, a través de su iglesia. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado el poder y la autoridad para vencer cualquier obstáculo. Entonces dice, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando habla de espíritus inmundos, está hablando de demonios que se mueven. Dice, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces el Señor Jesús, hermanos, a sus discípulos, Él les había dado la autoridad, les había dado el poder. Pero no pudieron obrar, no pudieron hacer lo que debían de haber hecho con aquel hombre, con aquel joven lunático. ¿Por qué? Porque había un problema y el problema se llamaba incredulidad. Falta de fe. Y muchas veces, hermanos, es lo que nos pasa a nosotros. Que muchas veces, cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, ya no queremos seguir adelante. ¿Por qué? Porque se nos olvida que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y vemos muchas veces más grande el problema, la dificultad, que a nuestro Dios. ¿Ya? Y es cuando la incredulidad viene a adueñarse de nosotros y es donde caemos en situaciones difíciles que nos pueden apartar o que podemos acorrer el trigo de perder lo más glorioso, lo más maravilloso que es la salvación de nuestras almas. Por eso, hermanos, es necesario siempre, cada día, suplicarle al Señor por que nos aumente esa fe, que ayude nuestra incredulidad. Aquí vemos nosotros el nombre de los doce apóstoles. En el versículo cinco dice, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles, no vayáis, y en ciudades samaritanos, no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Aquí vemos, hermanos, que el Señor Jesús primeramente les da autoridad, les dio el poder a sus discípulos, a sus apóstoles, pero también el Señor Jesús les da instrucciones. O sea, las instrucciones, hermanos, para nosotros vienen en la palabra de Dios. Entonces, para que esa fe produzca un efecto en nuestras vidas, hermanos, debemos de obedecer a las instrucciones que Dios nos da a nosotros. No lo que nosotros pensamos, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere que se hagan las cosas. Dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben qué? No vayan a otro lugar, sino primeramente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. primeramente quiero que mi pueblo sea salvo, primeramente quiero que mi pueblo siga adelante perseverando. Ya cuando ellos hayan sido salvados, si hayan perseverado y sigan adelante, ahora sí, vayan a predicarle a aquel que está perdido, aquel que siente que no tiene esperanza, aquel que piensa que ya no hay solución en su vida. Entonces, sí, vayan y predíquenles que el reino de los cielos sea acercado. Pero muchas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que nos llamamos a decir muchas veces, hermanos, a veces nosotros vivimos con miedos, con temores, dudando, y más en estos tiempos que estamos atravesando de pandemia, muchas veces llega el temor a nuestras vidas. Pero ¿por qué es que llega el temor? ¿Por qué es que llega la duda a nuestras vidas? ¿Acaso la palabra del Señor o el Señor Jesús no nos ha dicho que Él no iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos? Entonces, ¿por qué es que llega esa duda? Por falta de fe, por la incredulidad. Pero aquel hombre, aquella mujer de Dios que tiene esa convicción en su Dios que su fe está firme, dice, yo sé que esto que está pasando es algo que Dios tiene el control. Dios tiene, hermanos, el control de cada situación. y si Dios ha permitido que esto venga a azotar al mundo entero es porque Dios tiene un plan y un propósito. Pero esto no es para que la iglesia entre en estado de pánico o en temor, sino para que la iglesia le ponga su mirada, su confianza en aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario y que derramó y que derramó su sangre. ¿Para qué? Para que sigamos adelante, hermanos, porque poderoso es nuestro Dios para darnos la victoria. Entonces, hermanos, debemos nosotros de estar seguros, confiados, que el día que Cristo Jesús nos llamó, Él nos dio esa autoridad, nos dio ese poder, pero para ejercer ese poder y esa autoridad es necesario que le creamos a Dios, que creamos que con Él y que en Él somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él venció en la cruz del Calvario. Si tomamos esa postura, esa actitud, de seguro que cosas grandes vamos a hacer, cosas maravillosas vamos a ver de parte de nuestro Dios, pero si no va a pasar lo contrario, vamos a sentir con miedo, con temor, qué va a pasar, qué va a suceder. Pero los que estamos en Cristo, Jesús dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, todo obra para bien para aquellos que han puesto su fe, su confianza en el Rey de Reyes y Señor de señores bendito y alabado sea su santo nombre, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros somos un testimonio del poder de Dios, somos testigos del poder de Dios por lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Yo no sé qué es lo que Cristo Jesús hizo en su vida, pero yo creo que ha hecho cosas grandes, cosas maravillosas en su vida. Y dice la palabra, dad de gracia a lo que de gracia recibiste. Entonces, desde el momento que Cristo Jesús, hermanos, hizo una obra poderosa y maravillosa en nuestra vida, es el día que Él rompió las cadenas del pecado que nos ataban, las cadenas que nos tenían aprisionados, hermanos, ¿por qué? Porque estábamos dados a la perdición, estábamos haciendo cosas que nos estaban destruyendo físicamente y espiritualmente. Pero igual fue el poder de Dios, un poder sobrenatural que rompió esas cadenas, esas ataduras de vicios, de tantas situaciones que nos tenían agobiados. Y el enemigo nos hacía pensar y creer que ya no había esperanza para nosotros, que estábamos perdidos. Pero Cristo Jesús vino a darnos una nueva esperanza, vino a darnos una nueva oportunidad. Por eso, hermanos, es que usted dio, tenemos de, de nuestra fe no debe de menguar, sino decir, mi Señor me sacó de la esclavitud del pecado, mi Señor me sacó de la esclavitud de la maldad, de la arrogancia, de la soberbia, de la altivez. Ahora soy un hijo de Dios, ahora Dios ha cambiado mi corazón, ahora yo sé que mi corazón, mi vida, le pertenece al Señor. Entonces, hermanos, dar de gracia es porque hemos recibido de gracia. ¿Qué gracia hemos recibido de Dios? Hemos recibido salvación, hemos recibido restauración de nuestra vida, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y eso debe de ser algo que nos debe de ayudar, de impulsar, hermanos, a seguir adelante de que si Cristo Jesús, cuando nosotros ni lo conocíamos, hizo una obra maravillosa en nuestra vida, ¿cómo no lo va a hacer ahora que usted dio lo alabamos, lo glorificamos? Ahora que usted, Dios, tratamos la manera de agradar a nuestro Dios, ¿cómo Dios, cómo el Señor Jesucristo no va a hacer algo glorioso en nuestras vidas? Pero muchas veces, hermanos, no sucede por falta de fe, por muchas veces porque la incredulidad ha invadido nuestros corazones, pero este día en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu inmundo, toda incredulidad se tiene que romper. vamos a declarar en este día que poderoso es nuestro Dios para darnos la victoria y nuestra fe que siga creciendo para ver cosas grandes en esta vida mientras Dios nos permita y nos conceda estar viviendo en esta tierra y llegar al reino de los cielos con esa fe, encendida con esa fe, arriba, con ese ánimo, hermanos, hasta el tope, ¿por qué? porque eso es lo que el Señor Jesús quiere hacer, por eso el salmista decía, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Yo no creo que el salmista haya dicho esas palabras y que no haya tenido problemas, dificultades o que no haya de pronto escuchado malas noticias. Él es igual que cualquier persona, él tenía problemas, tenía dificultades, tenía asuntos que resolver, que arreglar, pero su confianza estaba en Dios, por eso él decía, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y aquel que ha creído en Cristo Jesús debe de decir lo mismo, en la presencia de Dios, yo sé que hay gozo, es cierto, hay problemas, dificultades, pero Dios le dará la victoria, Dios me sacará adelante en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando Dios hace un llamado, cuando Dios llama a alguien o llama a individuos, Dios les otorga poder, autoridad y cobertura, hermanos, eso es lo más glorioso que usted dio, tenemos una cobertura especial, tenemos esa cobertura del Dios todopoderoso, ¿por qué? Porque en la cruz del Calvario, él derramando su sangre bendita, él la compramos en la cruz del Calvario, hermanos, él ya con esa bendita sangre, él nos cubre a cada día, entonces, Dios nos otorga poder, autoridad y cobertura, por eso el Señor Jesús, cuando él hace el llamado a sus discípulos, dice que les dio autoridad, entonces, hermanos, es lo mismo que Dios ha hecho con la iglesia, pero para ejercer esa autoridad, hermanos, hay que tener nuestra fe en Cristo Jesús, primeramente, obedecer a su palabra y orar para que de esa manera veamos la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas, entonces, Dios a la iglesia, hermanos, le ha dado autoridad, poder y cobertura, el hombre y la mujer de Dios que confía en su Dios es aquel hombre que bajo cualquier situación, hermanos, sigue alabando a Dios, el verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios es aquel hombre, aquella mujer que confía en su Dios a pesar de la situación que lo rodea, a pesar de las situaciones que vea que tan proveedice este hombre esta mujer sigue alabando sigue alabicando a Dios ¿por qué? porque su fe es sincera y es genuina. Vayamos, hermanos, acompáñenme a Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leer del versículo versículo 1 Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 16 aquí vamos a ver a dos personas de fe, un hombre de fe y a una mujer de fe también. Primer Libro de los Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 16 Dice la palabra de la siguiente manera, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. y vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él hizo, y él fue e hizo con firme a la palabra del Señor, pues, pues, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Zareta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue de la ciudad y aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la paz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija mengó conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Aquí vemos hermanos a este hombre de Dios el profeta Elías un hombre de Dios un hombre de fe que que él dijo que no iba a llover tres años y medio hermanos y no llovió y después él dijo va a llover y después de tres años y medio llovió por eso dicen aquí en el versículo 17 dicen en el capítulo uno dice entonces Elías que era de los moradores de Galad hijo de Acab dijo Acab vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni erosión estos años sino por mi palabra o sea que aquí el profeta Elías le dice al rey de Israel Acab le dice no va a llover por tres años y medio y porque yo lo digo por eso no va a llover ¿por qué? porque era un hombre de Dios había una seguridad una confianza en él hermanos que es una es algo de la verdad que es algo que me sorprende a mí como este hombre tenía una fe por eso al rey de Israel le dice no va a llover por tres años y medio porque yo lo digo ¿quién puede decir eso hermanos? eso solamente lo puede decir un hombre de Dios una mujer de Dios una mujer que un hombre una mujer que realmente ha puesto su confianza en Cristo Jesús que sabe que su rey que su señor no le va a fallar y sigue diciendo el versículo 2 dice y vino a él palabra del señor diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer y él fue y se conforme a la palabra del señor pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que estaba frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo imagínense hermanos este 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 profeta de Dios en Israel era tan grande la maldad hermanos que que el mismo Acab que había ordenado que se hicieran cultos a los baales le habían dado la espalda a Dios se habían olvidado del Dios de sus padres el Dios creador de los cielos y de la tierra o sea Israel espiritualmente se había corrompido en grande manera le habían dado la espalda a Dios y por eso es que Dios hermanos había enviado un juicio sobre la tierra que no iba a haber lluvia durante tres años y medio o sea que había un hambre terrible en aquel tiempo en Israel pero Dios hermanos miraba a un hombre de fe un hombre que le creía a Dios y Dios le da la orden y le dice no pues le dice en el versículo 3 dice apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de querid que está frente al Jordán y beberás del arroyo dice y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer imagínense hermanos dice yo he ordenado a los cuervos para que te lleven el alimento para que te den de comer o sea el señor no le dice yo le voy a ordenar a los cuervos para que te den de comer sino que antes que tú llegues a aquel lugar donde te estoy enviando yo ya di la orden para que los cuervos te lleven de comer y sabe una cosa hermanos que no es cualquier comida la que los cuervos le llevaban al profeta Elías los cuervos no le llevaban ahí cualquier cosita dice la palabra que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde o sea que Dios hermanos este hombre este profeta lo tenía bien cuidadito lo tenía bien protegido ¿por qué? porque era un hombre de fe hermanos porque era un hombre que le había creído a Dios le había creído a la palabra de Dios hermanos no importa la situación que tú estés atravesando no importa las noticias que se escuchen al orden del mundo sabes una cosa el Dios de Elías es tu Dios y es mi Dios el Dios que cuidó a Elías es el Dios que te cuida a ti que me cuida a mí el Dios que alimentó a Elías es el mismo Dios que te alimenta a ti y me alimenta a mí pero ¿qué debemos de hacer hermanos? pues hay que confiar en nuestro Señor confiar a cada día en Él para que veamos su gloria y su poder versículo 6 dice y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían del arroyo imagínense hermanos a este hombre no le faltaba nada bien alimentado esto lo tenía el Señor el mismo Dios de Elías hermanos es el mismo Dios es nuestro Dios ¿por qué? porque Él no ha cambiado Él es el Jesucristo es el mismo de ayer es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos aleluya si Él hizo estas cosas maravillosas hermanos en el pasado también las va a seguir haciendo en el presente y en el futuro siempre y cuando hayan hombres y mujeres de Dios que no pierdan la fe que sigan adelante confiando y creyendo en su Rey y en su Salvador y cosas grandes miraremos de parte de Dios por eso hay que seguir adelante hermanos y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo versículo 7 pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra vino luego el palabra del Señor diciendo levántate vete a Zarepta de Sidón y mora ahí y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente entonces Él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a Él y cuando llegó a la puerta de la ciudad hay aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y Él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo a ella para traérsela Él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir aquí vemos hermanos que ya cuando ya Dios le da la orden al profeta Elías de que regrese una vez más que ya se salga de la cueva y regrese al lugar Dios le da la orden al profeta Elías y le dice ¿sabes qué? vete a Zarepta de Sidón y una viuda se va a alimentar una mujer que prácticamente no tiene nada en la que te va a dar de comer uno uno podría decir pero cómo Dios me está mandando a si pobre mujer no tiene y apenas tiene para ella pero eso y cómo me va a dar de comer a mí o sea humanamente hermanos es algo imposible de asimilarlo es algo imposible de entender pero para Dios no hay nada imposible para aquel que cree no hay nada imposible Dios pudo el profeta Elías de pronto habrá dicho no pues en lugar de mandarme a una mujer viuda que apenas tiene para ella para sustentarse ella sola y su hijo ¿por qué no? el Señor lo mandó como un rey como un rey que tenía muchas cosas hermanos es que el Señor lo que mira es la fe es el corazón hermanos cuando hay un hombre o una mujer que le cree a la palabra de Dios cosas grandes suceden hermanos aquí vemos que el profeta Elías llega a donde está esta viuda esta viuda que apenas tenía hermanos para sustentarse ella y para su hijo dice en el versículo 10 dice entonces él se levantó y se fue a Tarefte y cuando llegó a la puerta de la ciudad hay aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en tu vaso para que beba y ella yendo para traérsela a él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vacina y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir hermanos era tan tan grave la situación en este en este tiempo que esta viuda lo poquito que tenía ella pensaba que solamente le iba a servir ya para la última comida a lo mejor era el último desayuno el último almuerzo a lo mejor era la última cena no lo sabemos por eso ella le dice al profeta no pues estaba yo buscando leña y hacer un fuego y preparar y hacernos un pan y comer por última vez y ya nos morimos eso era lo que la viuda pensaba hermanos que le iba a suceder que le iba a pasar pero llega la palabra llega la bendición de Dios llega la provisión de Dios hermanos de donde menos el hombre se imagina de donde menos la mujer se imagina Dios envía bendición cuando hay un hombre cuando hay una mujer que le crea a Dios Dios de lo poco Dios abunda hermanos se acuerda de cuando el señor Jesús le dio de comer a cinco mil personas una multitud de personas con cinco panes y dos pececitos imagínense tan poquito para darle de comer a una multitud y aquí nosotros vemos que esta esta viuda tenía apenas un poquito de ahí a lo mejor apenas iba a alcanzar para ella y para su hijo y llega el profeta y le dice no pues primero dame de comer a mí imagínense imagínense la situación el panorama que se estaba viviendo en esa situación pero el profeta le dice a la mujer le dice en el versículo trece dice Elías le dijo no tengas temor ve haz como has dicho pero haz primero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la cenita y tráenla y después harás para ti y para tu hijo porque el señor Dios de él ha dicho así la harina de la tinaja no es que será ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que el señor haga llover sobre la paz de la tierra entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él ella y su casa muchos días aquí vemos hermanos la fe de Elías pero aquí también vemos hermanos la fe de esta mujer el profeta Elías le dice el señor ha dicho que esto poquito que tú tienes esa harina ese poquito a lo mejor para ti es muy poquito a lo mejor sientes que no va a alcanzar para nada pero Dios me ha dicho que no te faltará Dios me ha dicho que el aceite de la vasija no disminuirá y dice la palabra que esta mujer dice que hizo conforme Elías le dijo o sea que le creyó a la palabra de Dios hermanos cuando hay un hombre y una mujer que crea la palabra de Dios cosas maravillosas van a suceder lo que es imposible para ti y para mí Dios lo hace posible ¿por qué? porque para él no hay nada imposible pero es necesario hermanos que ese género salga de nosotros que es la incredulidad hacia nuestro Dios que nuestra fe a cada día vaya creciendo y de esa manera hermanos el nombre de Dios sea glorificado aquí el profeta Elías no fue avergonzado y la viuda no se murió de hambre ¿por qué? porque Dios fue fiel a su palabra dice la palabra que la harina de la tinaja no es cación ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra del Señor dada por Elías o sea que Dios fue fiel a su palabra primeramente con Elías pero también fue fiel con su palabra a la vida de esta viuda o sea que hubo un hombre y una mujer de fe que le creyeron a Dios que a pesar de las circunstancias que a pesar de lo que estaban atravesando hermanos había una sequía tan grande era algo terrible que no había vivido por tres años y medio imagínense que aquí aquí en Los Ángeles no ha llovido por cinco o seis meses y ya los incendios están destruyendo todos los ojos imagínense que pasara si no lloviera por tres años y medio que caos sucedería acá ya o sea no sabemos hermanos lo que pueda suceder más adelante pero nosotros debemos de confiar en nuestro Dios en este tiempo hermanos estamos atravesando lo que es la pandemia pero no sabemos lo que venga más adelante no sabemos que es lo que lo que vaya a suceder pero usted dio lo que si debemos de estar seguros es que si nuestra fe nuestra confianza está en Cristo Jesús no importa la situación que venga no importa la situación que esté alrededor nuestro Dios nos dará la victoria Dios nos sacará adelante porque poderoso es Él porque tiene su palabra aquí vemos a nosotros al profeta Elías aquí vemos a esta viuda que ni siquiera tenía cómo sobrevivir pero llegó la palabra de Dios llegó la bendición de Dios y esta mujer creyó y dice la palabra que esta mujer comió Él comió ella comió su hijo y todos los de su casa a lo mejor hasta ahí ella era de bendición para todos su demás familia ¿por qué? porque le había creído a la palabra de Dios hermanos cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios cuando nuestra fe está en Él no solamente vamos a ser bendecidos nosotros sino que van a ser bendecidos a nuestra familia van a ser bendecidos nuestros vecindarios van a ser bendecidos a nuestra ciudad ¿por qué? porque le estamos creando un Dios real un Dios vivo un Dios que es dueño de todas las cosas pero si nosotros tomamos una actitud de incredulidad nosotros en vez de ser positivos tomamos una actitud negativa hermanos en lugar de ser de bendición hermanos vamos a hacer esto pienso no vamos a hacer nada para que el nombre de Dios sea glorificado por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos los discípulos le dicen al Señor bueno Señor ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? y el Señor Jesús les dice les llama la atención y les dice por vuestra poca fe por su incredulidad porque si fueran fe aunque sea como un granito de mostaza ustedes le dirían a este monte a esta montaña a este problema a esta situación quítese y ese problema se quitaría entonces hermanos necesitamos orarle al Señor necesitamos suplicarle al Señor para que Él aumente nuestra fe sobre la vida de Elías hermanos reposaba la autoridad reposaba el poder de Dios reposaba la cobertura de Dios de igual manera hermanos en cada uno nosotros la iglesia de Cristo Jesús tiene que reposar la autoridad de Dios tiene que reposar el poder de Dios y tiene que reposar la cobertura de Dios ahora ¿cómo es que podemos nosotros vencer esa incredulidad? la incredulidad es producto de la falta de fe y cómo vencer la incredulidad y tener esa fe en Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios primeramente hermanos para que nuestra fe crezca tenemos que oír palabra de Dios tenemos que meditar en la palabra de Dios y también tenemos que orar pidiendo que el Señor aumente nuestra fe que el Señor ayude nuestra incredulidad y que aumente nuestra fe y de igual manera también como lo estamos haciendo en este día ayunar ¿para qué? para que esa fe hermanos vaya creciendo cada día más y más y no nos quedamos hermanos estancados no nos desviemos de este camino maravilloso que es Cristo Jesús porque no hay otro camino más hermoso y más maravilloso hermanos que seguir a Cristo Jesús que alabar y glorificar su santo y glorioso nombre así que hermanos sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús y en este en este día hermanos vamos a orar para que el nombre del Señor sea glorificado este mismo hombre el papá de este de este joven que estaba atravesando esta situación que era poseído por un demonio allá en Marcos capítulo 9 versículos 23 y 24 ya para terminar hermanos si me quiere acompañar Marcos capítulo 9 versículos 23 y 24 ya con esto termino Marcos capítulo 9 versículos 23 y 24 dice Jesús Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad o sea este hombre tomó una actitud hermanos creo que tú lo puedes hacer creo que tú puedes hacer maravillas señor pero hay muchas veces hay incredulidad pero hay una esa incredulidad señor para que tu poder se manifieste este hombre acá hermanos tomó una actitud positiva y le dice al señor porque el señor Jesús le dice dice Jesús le dijo si puedes creer el que cree todo lo es posible inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad que actitud hermanos vamos a tomar en esta hora vamos a decir señor yo creo señor que tú eres mi Dios que tú eres poderoso señor y que tú señor puedes aumentar mi fe porque él es el autor y consumador de nuestras hermanos él empezó y él va a terminar esta obra que él empezó en nosotros estando persuadidos de esto que el que comenzó en nosotros la buena obra él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo pero para eso hermanos debemos de poner nuestra fe nuestra confianza y nuestra esperanza en él y en esta hora hermanos vamos a vamos a hablar y aquí me detengo porque el tiempo pues ya se nos se nos ha ido pero vamos a vamos a orar hermanos vamos a a pedirle precisamente al señor esto que ayude nuestra incredulidad ahí donde está cierre sus ojos doble sus rodillas y vamos a vamos a orarle al señor y que el nombre del señor sea glorificado aumentando nuestra fe cierre sus ojos vamos a a darle gracias a Dios padre en el nombre de Jesús te damos gracias señor por este tiempo señor por tu bendita palabra señor gracias padre santo porque tú señora cada día nos instruye señor nos exhorta señora seguida adelante padre santo gracias señor jesús porque tú eres bueno señor en esta hora venimos delante de ti señor reconociendo que muchas veces señor si ha llegado la duda señor la incredulidad señor porque muchas veces señor nos ha faltado esa fe señor genuina y auténtica señor pero en esta mañana señor yo te ruego en el nombre de Jesús que aumente nuestra fe señor ayuda a nuestra incredulidad señor su palabra dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces señor tú tienes cosas grandes y maravillosas para tu pueblo para tu iglesia señor pero muchas veces señor no se manifiestan por causa de la incredulidad señor por nuestra falta de fe pero en esta hora señor rogamos señor para que se rompa señor todo género de incredulidad señor y que repose sobre tu iglesia sobre tu pueblo señor sobre cada uno de mis hermanos señor que repose esa autoridad ese poder que autoriza que repose esa cobertura tuya sobre nuestras vidas señor sobre cada uno de mis hermanos de mis hermanas señor sobre aquellos hombres y mujeres que han tomado la decisión de seguirte fielmente señor allá donde están señor en México el centro de Sudamérica señor que repose señor tu autoridad tu poder y tu cobertura sobre cada uno de ellos señor por aquellos hermanos que a lo mejor de pronto señor su fe está menguando señor que de pronto hay desánimo señor que creen que esa fe señor que tú desaumentes esa fe señor para que ellos vean tu poder y tu gloria señor así como el día tuvo fe señor aquella mujer viuda de Tarefa tuvo fe señor tú no los dejaste no los abandonaste señor así señor yo creo que tú señor no abandonarás no dejarás desamparado señor aquel hombre aquella mujer señor que ponga su fe su confianza en ti señor por eso en esta hora señor yo te ruego señor que nos ayudes Padre Santo a nuestra incredulidad señor que aumente nuestra fe señor y seguir adelante señor en este camino en esta carrera que hemos emprendido buen Padre celestial gracias señor por este día maravilloso señor por este tiempo que me has permitido señor exponer tu palabra señor tú señor eres el único que se merece la gloria y la honra señor bendice señor a todos mis hermanos de mis hermanas que este día se han dispuesto su corazón señor para estar en este culto señor ciertamente en lo espiritual señor estamos unidos aunque físicamente señor no estamos unidos pero tú estás en nosotros señor tú estás aquí conmigo estás con mis hermanos con mis hermanas señor porque tú eres el Dios omnisciente señor omnipotente que omnipresente señor por eso señor aquí te damos toda gloria toda honra y toda alabanza señor gracias por este tiempo gracias por tu palabra señor y gracias por la vida de mis hermanos señor que están siempre señor al pie de esta batalla señor peleando la buena batalla de la fe señor creyendo y confiando señor en la obra que tú empezaste en cada uno de nosotros señor bendice a tu pueblo bendice a tu iglesia alrededor del mundo señor bendice señor a cada joven señor a cada niño cada matrimonio cada hogar y cada matrimonio padre santo cada familia señor y gracias padre santo por esta oportunidad por tu palabra señor a tu nombre sea gloria sea honra sea alabanza señor desde ahora y para siempre bendito